Mira, en primer lugar, que ya inició la primavera, ayer, exactamente, con frío, dice en febrero, loco, marzo, otro poco, tenemos todavía la llegada de otro sistema frontal, no a nuestra zona, pero sí a nuestro país, pero hay buenas noticias, ya nos vamos a estar recuperando en cuanto a los valores de temperatura máximos se refieren. Pues lo que todo comenta, ¿no? El daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, ahí se ve reflejado. Ahí se ve, ahí se ve, qué mejor que con eso. Adelante, Belén. Gracias. ¿Qué tal? Excelente día, excelente inicio de semana para todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a comenzar rápidamente con lo que está ocurriendo en este momento en nuestro territorio nacional. Como ya les estamos comentando, en el hemisferio norte ya dio inicio la primavera, durante las primeras horas de ayer domingo 20 de marzo comenzó el equinoccio de primavera. Estamos a la espera de que en el transcurso de estas próximas horas, por lo menos aquí en el puerto de Tampico, sigamos registrando temperatura un tanto fresca. El valor máximo pronosticado para esta tarde de lunes, 21 de marzo, estará oscilando entre 22, 23 grados centígrados, pero la buena noticia es que ya a partir de estos próximos días, los valores máximos de temperatura se estarán incrementando. Se descarta la presencia de lluvias aquí en nuestra zona y eso sí, condiciones mucho más agradables. Vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en este momento en el territorio nacional. Podemos apreciar que la condición de cielo, sobre todo para la porción de la mesa norte de nuestro país, se encuentra bastante despejado. Hasta el momento se descarta también la presencia de algunas precipitaciones de carácter importante, debido a que sobre todo en el noreste de nuestro territorio nacional, tenemos la presencia de una alta presión. Esta alta presión está generando mucha estabilidad, sobre todo en cuanto a la condición de cielo se refiere. Sin embargo, como les hemos estado comentando, ya para el día de mañana vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal, que estará ocasionando ligeros problemas, principalmente en la porción noroeste de nuestro país. Será el posible frente frío número 50 de la temporada mismo, que se espera que se mantenga como estacionario, principalmente mañana y durante las primeras horas de pasado mañana. Para que toda la gente que nos está viendo en esa zona, bueno, pues lo tome en cuenta. Y se espera que ya en el transcurso de pasado mañana, las condiciones comiencen a registrarse un tanto inestables, principalmente hacia la mesa norte de nuestro país. ¿Qué estará ocurriendo aquí en el puerto de Tampico? Bueno, pues a partir de mañana, ya el valor máximo de temperatura estará oscilando entre 27 y 28 grados centígrados. Se descarta la presencia de lluvias importantes. Mientras tanto, el día de hoy, el frente frío número 49, que es el que estuvo generando este evento de norte en nuestra zona, será el que mantenga ligera inestabilidad, principalmente hacia la península de Yucatán. Podemos apreciar en nuestra imagen, como se espera, que se sigan registrando algunas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Así es que ya lo saben, la inestabilidad que se va a estar registrando en estas próximas horas, sobre todo en la península de Yucatán, sur sureste de nuestro territorio nacional, se debe al desplazamiento de este sistema frontal número 49, que ya se espera que a partir de esta noche y las primeras horas de mañana comience su etapa de disipación y que por lo menos esta inestabilidad prevalezca el día de hoy, sobre todo en toda esta zona de nuestro país. En lo que corresponde hacia el occidente y centro del territorio nacional, todavía las mañanas y las noches seguirán registrándose bastante frías, valores mínimos oscilando entre 6 y 8 grados centígrados. Por la tarde el termómetro comienza a recuperarse, pero de nuevo a cuenta por la noche los valores se van a seguir registrando fríos en esta zona del territorio nacional. El ligero aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico será el que va a estar ocasionando ligeros problemas hacia el occidente y centro de nuestro país. Antes de concluir la sección de pronóstico del tiempo, les quiero comentar que en vigilancia automatizada queremos que esté mucho más seguro y le ofrecen la alarma inteligente, que es un sistema de automatización para casa u oficina, para que ustedes tengan el poder de la alarma en sus manos y funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android, iPad y no requiere línea telefónica. Además de que se puede activar la alarma desde su celular cuando exista algún movimiento en su alarma, ya que recibe notificaciones inmediatas en su celular y opcionalmente ustedes pueden controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos desde su teléfono celular. Infórmense a vigilancia automatizada. Soy Evelin Jiménez, que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego. Es momento de la segunda sección de pronóstico del tiempo y de conocer cuáles son las condiciones actuales en el puerto de Tampico. Ya tenemos una temperatura de 18 grados centígrados. Recuerden, la máxima pronosticada para esta tarde estará oscilando entre 22, 23 grados. Sensación térmica que posiblemente alcance los 25 grados centígrados. Todavía tenemos ligeros efectos de la masa de aire frío que estuvo acompañando al sistema frontal número 49 y esto es lo que mantiene estas temperaturas un tanto frescas aquí en nuestra zona. Humedad del 58%, punto de rocío 8 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se reporta de componente norte a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Y miren nada más la presión atmosférica sumamente alta, 1028 milibares. Lo sabemos, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1012 y 1013 milibares. Lo más probable es que en el transcurso de estas próximas horas sigamos registrando presión atmosférica alta. Así es que yo le recomiendo que si tiene algún malestar, le duele la cabeza, es importante que consulte a su médico. Una presión bastante alta aquí en nuestra zona. Vamos a ver la siguiente imagen. La salida del sol la tuvimos en punto de las 6 de la mañana con 35 minutos. La puesta del sol será a partir de las 18 horas con 44 minutos. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. No se pueden perder el pronóstico para estos próximos tres días. Vamos del otro lado del estudio con mi compañero Israel Ponce. Es momento de conocer el pronóstico para estos próximos tres días. Ya como les hemos estado comentando, muy buenas noticias. Ya se descarta la presencia de lluvias aquí en nuestra zona para toda la gente que está aquí en el sur de Tamaulipas y vienen de otra parte de la República Mexicana a disfrutar de nuestra playa. Bueno, pues ya las buenas noticias como les comentaba en cuanto a los valores máximos de temperatura se refiere. Ya para mañana vamos a estar registrando una temperatura de 26 grados centígrados. La mínima será un tanto fresca, agradable, 19 grados. Y este próximo miércoles y jueves los valores máximos de temperatura oscilando entre 28 y 29 grados centígrados. Las mínimas entre 18 y 21 grados. Y como lo pueden apreciar, la probabilidad de precipitación aquí en nuestra zona será solamente de un 10%, condición de cielo parcialmente soleado y sensaciones térmicas que posiblemente alcancen hasta 30 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente día para todos ustedes. Soy Evelyn Jiménez. Hasta luego.